Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo, pueblo que tiene la conciencia de ser vivo. Buenas noches, autoridades municipales, público, jurado. Tengan todos la mejor de las noches. Soy Norma Corina Tellezotto, con 16 años de edad. Curso el décimo grado en el Colegio San José. Me gusta cantar, bailar y deporte. Te saludo, Chichilalpa. Te saludo, Virgen de Candelaria. Buenas noches.